Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Queridos seguidores. Sla Turcolu fue vista en el automóvil de Alil Brahim Ceylan. ¿A dónde van juntos Sla Turcolu Alil Brahim Ceylan? Sila ahora es valiente en su relación. No pasó desapercibido para los fanáticos atentos. Le recomendamos que vea nuestros vídeos hasta el final para obtener más información sobre mis queridos seguidores Sila Turcolu y Alil Brahim Ceylan. Si quieres informarte de las últimas novedades de la agenda, estás en la dirección adecuada. Cada acción de la hermosa actor principal en la serie de seguridad es un evento. Sla Turcolu compartió una foto en su cuenta de redes sociales. Cuidado los fanáticos de Slaal se dieron cuenta de que el automóvil era Alil Brahim Ceylan. Esta noticia cayó como bomba en la agenda. Hoy es un día en el que Sila Turcolu y Alil Brahim Ceylan trabajaron en el plato. Se cree que Alil Brahim Ceylan llevó a Sila Turcolu al set en su automóvil privado. Ahora, la relación de nuestro agricultor está a punto de surgir gradualmente. El amor que comenzó en el fideicomiso continúa maravillosamente en la vida real. Debido a los comentarios negativos sobre nuestra pareja, ella cree que Sla Turcolu estuvo más activa en las redes sociales e hizo tales publicaciones para que sus fans no creyeran en las noticias falsas. Aunque no pueden compartir fotos juntos, el hermoso ángel da pequeños consejos para demostrar que están juntos. Sus fans esperan noticias de ellos con curiosidad y emoción. Permítanos darle la buena noticia de que pronto recibirá buenas noticias. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.